Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me while pa'l pueblo tomalo tayo Y cuando vuelva les hago el camino Me while pa'l pueblo, hoy es mi día Voy al granto de la familia Me while pa'l pueblo, hoy es mi día Voy al granto de la familia Desde el día en que nos casamos y hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesta a enterrar mi vida en un río Qué lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes, mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía Voy en el grato de la alma mía Voy en el grato de la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy en el grato de la alma mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!